Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Bienvenido nuevamente a un video más Express Noticias, tu canal. Ahora resulta que Survivor tuvo un viernes muy intenso, donde el consejo tribal determinó a una nueva capitana por la tribu jaguares. Los integrantes votaron nada más y nada menos que por Cintia. Para que reemplazara a Sargento, lo que ha llevado a varias reacciones. Warrior Conductor del programa pidió a todos los integrantes que eligieran a su nuevo capitán. De cada viernes, donde también se define al primer nominado para el juego de la extinción. En los jaguares, Cintia se propuso como nueva capitana, mientras que Sargento buscó retener su lugar. Sin embargo, por amplia mayoría, Cintia se quedó con ese rol. El músico solo recibió el apoyo de Alejandra, quien precisamente tuvo una fuerte discusión con Cintia. Así Sargento deja su lugar de capitán de jaguares, donde ha entregado muchos puntos y beneficios a sus compañeros. Pero que en el último tiempo sembró algunas diferencias al preferir la postura de Alejandra por sobre la de Cintia en la discusión. Y es que es una de las participantes más queridas por los propios participantes del reality. Sargento no tomó para nada bien esta decisión de la tribu de jaguares. De hecho, en el consejo opinó al respecto y aseguró sentirse traicionado por la inclusión de Cintia como nueva capitana. Al fin de cuentas, aceptó la decisión de ceder su lugar, aunque también hubo algún cruce luego de que Warrior pregunte si la tribu estaba fracturada. Cintia lo admitió y habló de malas energías, mientras que Sargento buscó dar su versión al respecto. Pese a que el hecho no pasó a mayores, está claro que hay una fractura en la tribu amarilla, donde el músico salió mayormente perjudicado al perder la capitanía. Los spoilers apuntan a que Jaguares sentenciarán a Sargento Rap en el próximo consejo. Sin embargo, el productor será salvado ni más ni menos que por Denisha. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like y suscribirte a este tu canal.